Así vivimos Ciudad Cerebro, un espacio con actividades lúdico-científicas donde niños, jóvenes y adultos pueden aprender a conocer y a ser sensibilizados frente a las neurociencias. Lo que más me gustó después de esta actividad fue lo de la realidad virtual. Tan me gustó que aprendí muchas cosas sobre el cerebro, que tiene dos hemisferios y que cada hemisferio maneja una cosa muy importante. Me llamo Jessica Phillips-Silver, soy investigadora de la neurociencia de la música en Georgetown University, Washington, D.C. Vamos a explorar el cerebro musical desde diferentes puntos de vista. Primero, vamos a preguntar por qué hemos evolucionado para ser una especie que tiene música. Segundo, vamos a ver cómo la música ayuda o apoya el desarrollo del cerebro desde la infancia del ser humano y a través de los años. En estos espacios, ellos tuvieron la oportunidad de realizar actividades en compañía de docentes y estudiantes que les permitieron a ellos conocer un poco más acerca del mundo de las neurociencias. Politécnico Gran Colombiano